Hemos terminado las salsas madre, pero como les dije, también estamos hablando de emulsiones. Hemos hecho dos emulsiones estables y ahora vamos a hacer la emulsión inestable más famosa. ¿De qué estamos hablando? Nada más y nada menos que una vinagreta. Normalmente esta se hace batiendo, pero quería enseñarte la técnica de utilizar un frasco para hacerlo, que es muchísimo más fácil. Ahora, ¿qué es lo que tienes que conocer? ¿Cuáles son las cantidades? O sea, aproximadamente por una parte de vinagre, utilizarás de tres a cinco partes de aceite. Entonces aproximadamente vamos a medir cerca de dos cucharadas, nada más. Vamos a poner, si son dos cucharadas de vinagre, vamos a poner aproximadamente de cinco a seis cucharadas de aceite de oliva. Yo me voy a ayudar con un poco de mostaza de Dijon o mostaza francesa. Ahora, puedes ponerle mostaza normal o no ponerle y condimentamos con una buena cantidad de sal y pimienta. ¿Por qué una buena cantidad de sal? Porque esta va a absorber el aceite. Y aquí, en este punto, lo único que vamos a hacer es mezclar y batir muy fuerte. Y si te fijas, se han unido los dos elementos que normalmente no se unirían. Entonces, con esto, completamos esta clase y te voy a enseñar cuál es el producto final y el resultado de todas las salsas que hemos hecho. Y ahora sí, ha llegado el momento de enseñarte todas las salsas de esta clase. Un detalle importante que te dije que tomaras en cuenta es que para mantenerlas sería bueno tener un papel film que pueda evitar que se forme una costra sobre cada una de estas salsas. Tenemos las salsas madre, incluyendo lo que es una emulsión inestable, nuestras emulsiones estables. Y de aquí en adelante, sacamos las derivadas que veremos en otro capítulo más. Como utilizaremos una o dos de las mismas. Y si tú tienes más preguntas sobre estas salsas o sobre cualquier otro tema, por favor, déjalo en los comentarios para que hagamos un video de eso y te respondamos absolutamente todas las preguntas. Y asimismo, si te ha gustado lo que vas viendo del curso, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir.